Continuamos en el Festival Felino y vamos a hablar ahora con los organizadores también de este evento y que bueno, ahí lo tenemos en pantalla y Royal Canin que está aquí pues con todo, todo relacionado con los animales, con las mascotas y que bueno, lo vemos mucho en Marbella, por todo sitio, ellos siempre están en todos los lugares, en todos los eventos relacionados siempre con los animales y las mascotas pues ellos mismos nos van a decir su nombre y nos van a hablar pues de bueno, de todo lo que han organizado para este día que durante todo este día van a seguir los protagonistas, los gatitos. Hola, buenos días, ¿cómo te llamas? Hola, buenos días, yo soy Irene y trabajo en Royal Canin. Bueno, nosotros lo que nos dedicamos es a la venta de productos para alimentación de perros y gatos y hoy lo que hemos querido celebrar es el Día del Gato aquí en Agrojardines Cepona. Vamos a tener un montón de actividades, tanto para adultos como para niños, entre las que destacan pues la exposición de gatados de raza y además pues organizamos charlas también para fomentar el conocimiento de estos animales tan maravillosos que nos gustan tanto que son los gatos. La verdad es que si hablamos de la alimentación que es el producto vuestro estrella, también los animales tienen que estar para que los tengamos en casa como esos persas que hemos visto tan bonitos que son animales de estar en casa, no de estar por ahí en la calle pues necesitamos tenerlo bien alimentado, con vitaminas y hoy día hay muchos productos, hay cambios en lo que es la alimentación para las mascotas. Claro, cada vez la alimentación va evolucionando, nosotros somos líderes en innovación y siempre buscamos los alimentos que mejor se adapten a cada animal, incluso llegando a tener un alimento específico para cada raza de gato. O sea que siempre, siempre. Sí, lo vemos con esos pelos tan lustrosos porque están bien alimentados, pasa como las personas, exactamente igual porque es lo mismo. ¿Su nombre? Antonio Torres. Antonio, estáis aquí ya preparándolo todo, yo creo que ya están las puertas abiertas y se espera mucha gente, ¿no? Eso queremos, mientras más gente mejor porque bueno, que hace un día espléndido, que invita a disfrutar de la playa y de este sol tan maravilloso pero bueno, esperamos que se dejen caer por aquí también algunas personas y podamos tener contacto con ellas. ¿Vosotros dentro de las conferencias hay horas concretas donde vais a dar conferencias, charlas de vuestros productos o va a ser una al día para tener informados? Pues sí, nuestra idea es hacer dos charlas que las dará mi compañera Irene que es especialista en gatos y bueno, pues básicamente hablaremos del gato, de sus hábitos, de las razas y de todo esto sin meternos en productos. Ya el producto, pues aquí lo tenemos expuesto, es un punto de venta y bueno, pues ya nos encargamos en otros medios de desarrollarlo. Pero las charlas van dirigidas solamente a fomentar el conocimiento en sí del gato y de sus variedades. Irene, ¿con qué charla vas a empezar? ¿Nos puede hacer un resumen pequeñito? No quiero que tampoco que te extienda mucho, sino solamente para hacer idea, por si no podemos estar en las charlas, sino ya pues tú no haces un avance. Pues las charlas las vamos a impartir a las doce y media y a las cuatro y lo que vamos a hablar principalmente son de cuidados y de comportamientos del gato. Entonces vamos a intentar ampliar el conocimiento a todas las personas que vengan acerca de qué hábitos tienen nuestros gatos, qué es lo que puede ser importante para ellos, qué necesidades tienen y un poco ser capaces también de entender cuando nuestros gatos hacen algo, por qué lo hacen, o comportamientos que a lo mejor podemos ver que creemos que son agresivos con nosotros y a lo mejor es que les estamos poniendo ciertas trabas para que ellos desarrollen sus comportamientos habituales. Entonces para aprender a ser un poquito más gatos nosotros y poder entenderles mejor. Ya se ha dicho que los gatos son más arisco que los perros. ¿Es cierto eso? No, no es cierto. Lo que pasa es que, claro, un gato no es un perro pequeño, entonces siempre tenemos que aprender a relacionarnos con él y a saber por qué hace las cosas que hace. Simplemente es eso, no son más ariscos. Hay que saber entenderlos, eso sí. Gracias, y los expertos son los que nos dicen y nos tienen informado. Pues enhorabuena por este evento que organiza Inagrojaría. Además es un marco precioso para organizar cualquier tipo de evento relacionado con plantas, con animales. Espero que este verano nos veamos mucho por la costa y que sigáis fomentando todo acerca de las mascotas. Gracias.